9.784 personas están recluidas en 64 centros de privación de libertad en todo el país. Allí, el hacinamiento es un tema que genera preocupación, pues una de las recomendaciones de los especialistas para frenar el contagio de COVID-19 es el aislamiento social o mantenerse a una distancia de dos metros con otras personas. Como esto no se puede cumplir, las autoridades realizaron un protocolo con lineamientos para evitar que este virus ingrese a las cárceles. En él, por ejemplo, constan los pasos a seguir para nuevos ingresos. Los guías deberán llevar un informe médico del preso para evitar que ingresen personas con afecciones respiratorias. Y una de las medidas más drásticas fue la suspensión de las visitas desde el pasado martes. Esta acción que va en beneficio de cada una de las personas privadas de la libertad. Ellos lo han comprendido de buena manera. Además, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, están realizando constantes fumigaciones. La limpieza total de cada uno de los centros, especialmente la celda donde permanecen los privados de la libertad. Incluso en los talleres laborales que tienen los centros de rehabilitación social, los privados de libertad ahora confeccionan mascarillas con tela quirúrgica para así protegerse. Según Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, estas medidas han permitido que hasta el momento la situación permanezca controlada. Hasta el momento no tenemos ningún caso reportado ni confirmado dentro de los centros de privación de la libertad. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.